Hoy vamos a darle una buena limpiada a esta estufa que ya le hace falta, ya nos estamos pasando de guandajones que ya estamos dejando que se llene de cochambre Pero primero voy a quitar todo el despapalle que hay encima, el gerano chizo huevo pero no lo metió al refri Vamos por los meros chidos, los productos que yo ocupo para desengrasar la estufa, por eso no la había limpiado También no la había limpiado por huevón pero no tenía los productos, ya los compré así que ahorita le voy a dar su buena limpiadita a la estufa Y miren no más van a decir que puercos pero la verdad ya tenía como más de un mes que no limpiaba la estufa Está bien mugrosa, a ver que podemos hacer porque yo siento que no va a quedar limpiecita, a ver que hacemos Lo primero que vamos a hacer es quitar todo el resto de las comidas con un pedacito de servilleta Le vamos a quitar y le vamos a dar una limpiadita para quitar todo el resto de comidas Ya ven que cuando hacen de comer se te cae el arroz, se te caen los frijoles, todo se cae encima de la estufa, por eso está bien fea ya Después vamos a ocupar el easy off que es como sosa, yo se lo he hecho a la estufa, no importa que sea igual de tóxica que ustedes Pero yo ahí se lo he hecho con cuidado de gente, utilicen guantes, ya sabes que yo soy bien burro Yo le dejo este producto un buen ratito, una media hora no se lo dejo tanto tiempo porque si no la estufa luego se te va a picar Y Doña Apure nos va a dar duro con la chancla Y también aquí mismo le voy a poner el producto a las perrillas y a los quemadores Por eso voy a quitar todo el despapalle de estas barritas que también ya están bien mugrosas Les hace falta una buena limpiada, es que mi hermana limpia pero no sabe limpiar como yo No hombre gente, es que yo juré cuando compramos esta estufa, no tiene ni un año, ya está bien fea, ya está toda tallada, ya está toda mugrosa Juré que nunca iba a dejar que se llenara de cochambre Y me di cuenta que las parrillas tenían unas costras de grasa, dije no ahorita se los voy a quitar Así tenían costras igual como yo tengo los sobacos de mugre A de paso también le echo el producto a las tapitas de los quemadores, a los quemadores no porque se despintan Pues ahí los voy a dejar reposar media hora mientras voy a dejar que mi hermana recoja toda la cocina Porque ahí le estaba haciendo estorbo, ya me dijo ya quítate porque ya quiero limpiar Es que mi hermana se limpia bien rápido, yo no, yo me tardo todo el día Mucha gente piensa que mi hermana no me ayuda, gente todo lo que vean que yo no hago lo hace mi hermana Cuando me han visto a mi trapear y barrer la cocina pues nunca, es porque lo hace mi hermana Cuando me han visto a lavar el baño a mi pues nunca porque ella lo hace Aquí en esta casa nos repartimos el quehacer, yo le dejo lo más fácil a mi hermana Yo limpio lo más grande que son las estufas, el refrigerador y todo lo que me van haciendo Ya cuando pasó la media hora me voy a pasar a agarrar otro pedacito de papel y a quitar todo el cochambre Gente, si se quitó la mayoría pero quedaron no que otro pedazo de cochambre Ya después voy a agarrar este polvito mágico y se lo voy a aventar, no de ese polvito mágico, es un jabón Y después le voy a poner el mister músculo por encimita y lo voy a dejar reposando otro ratito Lo que pasa el tiempo me voy a poner a guardar las croquetas de mis perros, así es gente Yo soy el que limpia la estufa en esta casa, desde que se compró yo solamente la he limpiado Ah no, ahorita que recuerdo también mi cuñada ha limpiado la estufa Así que somos los únicos que hemos limpiado la estufa desde que se compró No, pues imagínense que va a ser doña Taconcitos el día que yo me bañe, el día que yo me case Aunque siento que no me voy a casar gente, pero bueno Es que yo soy el único que sabe limpiar la estufa, que se pone a hacer las mezclas bien raras para quitarle todo el cochambre Y la verdad que si me resulta, solamente que dejo la estufa bien tallada Me acuerdo que una vez estaba limpiando la estufa y me vio el papá de la fenana, el que se fue a Estados Unidos Y me dijo, no, tú si sabes limpiar la estufa porque la dejas como si estuviera nueva Es que yo antes gente, yo limpiaba esta estufa como cada mes, cada semana Pero antes estaba bien traumado porque yo no quería que se llenara de grasa Pero la dejé bien tallada por eso Gente, pues ya le di su buena tallada a la estufa con la esponjita y todo Pero que creen gente, no se le quitó por completo el cochambre Así que le voy a dar otra pasadita de liso Y se lo voy a dejar otra media hora, a ver si ahorita si se le quita todo Que les digo que antes cuando la estufa estaba nueva Yo la lavaba casi todos los días Pero en eso gente, que ya veo que la estoy dejando bien tallada Pues me espanté y la dejé de lavar tan seguido No, esta estufa si me sacó varios pedos del susto Es medio mamona Porque si no era que la dejé bien tallada Si no, luego se descomponía que no quería prender No, pues ahorita ya le voy a dar su tallada pareja Me puse a tallar el vidrio, las manillas y de todo Y el horno por dentro Porque también está bien mugroso, porque ya sabes que típica mamá mexicana Mete los trases adentro llenos de grasa No gente, ya sabes que yo soy la doñita de la limpieza Y me enoja cuando Doña Pure mete cazuelas con aceite Adentro del horno, casi se me hace a la boca del lado Porque le digo no metas eso, como me hace enojar eso gente Bueno gente, también yo sé que yo soy bien chido para limpiar Pero ahorita me falló gente, no la dejé reluciente Me quedó una que otra manchita Pero ya después se la voy a dejar porque ya no la quiero tallar más Ya me enfadé, aparte ya me cansé No, pues es que ya sabes que yo cuando me dedico a limpiar la estufa O el refrigerador me tardo todo el día Y eso que todavía me falta el rebri que también ya tiene tiempo Que no lo he limpiado gente Ya por último, para terminar le voy a dar su buena limpiada al vidrio del horno La estufa ya quedó, ya está limpiecita Y más o menos, no se le quitó todo el cochambre Pero ahí está, ahorita me voy a poner a remojar las parrillas Y los quemadores con un poquito de vinagre Y bicarbonato a ver que tal No, porque la otra vez vi por el internet unas mezclas bien raras Que supuestamente te dejan las estufas bien relucientes Pero no las quise calar, ya mejor después las calo Me vine para mi lavadero de jugueta Y me puse a tallar todas las parrillas y los quemadores A ver qué tal, a ver si los puedo dejar relucientes Pero la verdad que estos nunca los dejo relucientes Si en este video estás esperando saber cómo limpiar tu estufa Pues te vas a quedar esperando Porque la verdad yo tampoco sé limpiar la estufa Yo le hago al cuento Yo le hago como Dios me dio a entender Hoy estando aquí en el lavadero Me puse a darle una buena lavadita al comal Porque no hombre, ya estaba lleno de grasa Y así calientan las tortillas Y ahora sí, ya por último Le voy a dar su buena lavada a las parrillas La verdad que yo no le quité el producto Gente, yo se lo dejé todo el día Dicen que el producto tóxico Máximo se lo tienes que dejar 30 minutos Porque después se seca La verdad es que yo se me olvidó Y se lo dejé todo el día Pero como quiera sí quito buen cochambre Voy a dejar un ratito que se escurran aquí las parrillas Y los quemadores Mientras me voy a ir a limpiar las barritas Ya por último le voy a dar su última limpiada a la estufa Porque sí me quedó medio mestiza Igual que mis patas Ahorita aquí yo le echo el producto Que huele bien bonito para que saque brillo También me dijeron que con el vinagre También se puede sacar brillo a la estufa Pero con mucho cuidado gente Porque nomás ya me andaba quedando sin dedos Ya casi me lo remanaba con el vidrio de la estufa También limpié la estufa gente Porque ya tenía rato que había comprado estos mantelitos para la estufa Que no se los había puesto porque no estaba limpia Saben que yo antes yo le ponía aluminio a la estufa Para que no se manchara Pero dejé de ponérselo Porque me dijeron por ahí que explota la estufa Y yo no me quería ir a la derecha del padre Así de joven y bello Pero me dijeron de estos mantelitos Pero los tuve que recortar Porque nomás no tenían el tamaño de la estufa Pero aquí no te preocupes Estos no se tiran Estos los quitas y los puedes lavar Y los pones las veces que quieras Pero me hicieron de chivo los tamales Porque supuestamente también traían unas tiritas Para ponérselas en las orillas de la estufa Pero no los traía Ya ven que siempre en las orillas de la estufa Se mete la comida Pero bueno aquí sudé hasta el fundillo Porque me andaba recortando los papelitos Andaba que las parrillas no quedaban Y tanto despapalle Por eso no me gusta limpiar la estufa Porque esta misma mona que no queda se descompone Andaba checando los quemadores A ver si no se quemaba el papel cuando prendía la estufa Pero también me tocó mover la estufa Porque se me cayeron otros papelitos Y a ver si no había platos tirados Porque ya sabes que luego se nos va un plato por atrás de la estufa Pues aproveché y de paso le di una buena barredita Porque siempre se va la comida por ahí Ya cuando la estufa quedó bien reluciente Me voy a pasar a darle una buena limpiadita a las barritas Porque yo le dije a mi hermana Déjame estas barritas Yo les voy a dar su buena limpiadita No hombre gente Ya tenía rato que no limpiaba estas barritas Ya ni me acordaba como se limpiaban Ya de paso le di una buena limpiada a la licuadora Pero yo de mamón siempre pongo esas tablitas abajo de la licuadora Porque fueron de las que sobraron de los centros de mesa Del cumpleaños de mi mamá No hombre gente Ya ves que casi no se me mete el espíritu de la doñita en la limpieza Ya no como antes Porque hace un año yo me acuerdo que limpiaba estas barritas todos los días Y antes de la una de la tarde ya estaba bien limpiecita mi casa No sé ahorita que me está pasando Pero bueno después de todo el día Si quedó la estufa Y así quedaron las barritas bien limpiecitas Solamente me faltó limpiarla a la cena Pero ya no la quise limpiar Porque ya estaba bien cansado Hasta el fundillo me iba a doler ahorita la espalda Porque me agaché Ya sabes que toda mi casa está bien chaparra Y hablando de la espalda Y me toca agacharme ahorita que voy a lavar mis tenis Yo pensaba que ahorita ya me iba a acostar a descansar en mi cuarto En mi cama Acostado como marrano en chiquero Pero la verdad gente Que me acordé que necesito tenis limpios Ya se estaba haciendo noche Tenis me aprietan gente Ya no me los voy a poner Porque luego dicen que las patas se te hacen boludas Más bien ya casi ni me pongo tenis Ya sabes que yo soy el Beto con botas Pero rara la vez si me pongo Y más me gustan estos blancos solamente Ya de paso para descansar Ahora si ya que estoy aquí Me voy a poner a quitar toda mi ropa Porque ya está seca Pero no la quiero dejar aquí Porque imagínate la dejo toda la noche Y me va a amanecer bien apestosa Pues ya de paso gente Lave una gorra Y la ve mis dos pares de tenis Los puse a la secadora Ya para que se secaron Porque los voy a ocupar para el siguiente día Y no se iban a secar gente Por eso los metí Si no van a estar como estas almohadas Que ya tienen como una semana Y nomás no se pueden secar ¡Adiós se bañan!